Hola mi gente, te saluda tu amigo el Che José Vicente y esto es mi canal Lo Cocino a Mi Estilo. En este canal vas a aprender de una forma muy sencilla a elaborar la más deliciosa comida peruana y también de comida internacional. Así que te invito a que me sigas, te suscribas y claro está, regálame un delicioso me gusta.